Por lo que estamos viendo hasta ahora, más en ciclo básico y tiene además un correlato bastante natural en la cantidad de grupos que tuvimos que abrir, digamos, en los primeros meses del año porque hubo, de alguna manera, un cambio en la modalidad. Nosotros veníamos con un sistema embudo muy fuerte en el ciclo básico, para poner un ejemplo, cinco primeros, cuatro segundos, tres terceros, y en este momento eso se está volviendo más rectangular. Es decir, que la promoción empieza a mejorar y entonces hace que tengamos una cantidad similar de grupos por grado. ¿Cuáles han sido las acciones que permitieron esa baja? Nosotros creemos que hay un fuerte trabajo que tiene que ver con unas líneas muy claras, desde lo metodológico, con un fuerte trabajo a nivel de la adaptación curricular para trabajar con la diversidad y que tiene que ver con unos modos de gestión que estamos tratando de desarrollar y que esperamos que tengan que ver con esto también.